Lo que a los maricones los censuran mucho y los censuran Y en lo mal, eso es mi cantidad de vida, porque todo lo que me venía en el que viva Y era un maricón de nacimiento, no una cosa ni te canxi yo Ciud de Concha la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió Por los cabares de Cimavilla, cantaba feliz por mar y fe Como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular de alguna vez Cimavilla, cuando te pasé a rambar Tu cadencia y marca el ritmo a la mar Cimavilla, paseíto de rambar Quien te envidia, la virge de la soledad Y era el esplendor del barrio alto concha la guapa salía Anunciando ya infunción y el barrio se alborotaba Marilole a la guitarra, los buajes emocionados sujetaban el telón Que al abrir había una gran pamela Tras la cual se escondía rambar La tarábica y aplaude cara a Cristo se escojona Ante tal ostentación de libertad Libertad Libertad, rambal, libertad, adiente y amar Libertad, rambal, libertad, adiente y amar No hay cosa más valiosa y difícil de algo amar Con cuchillinos de plata y la fueron a robar Fue cuando al otro día nos enteramos que el agua se mataron Quemaron, cortaron y los pies, cortaron y por aquí, quemaron Y después de quemaron, pues echaron agua Que fue por los vecines y lo cogieron porque cayó el agua Y cuando subieron, pues claro, no quedó ninguna huella Lo que llevaron en una cosa de plástico La cosa quedó ahí, porque fue un pez ciego Un pez ciego lo llevamos, la hombre que echamos Cima Villa, como te llora rambal Tu cadencia, muy marca el ritmo a la mar Cima Villa, ya no te pase a rambal Cima Villa, ya no te pase a rambal Tiente envidia, la virge de la soledad Cima Villa, como te llora rambal Tiente envidia, la virge de la soledad Cima Villa, como te llora rambal Cima Villa, ya no te pase a rambal Te acontenta, la virge de la soledad Te acontenta, la virge de la soledad Cima Villa, ya no te enseñó Cima Villa, ya no te pase a rambal Cima Villa, ya no te Beckú v. Cima Villa, ya no te pase a rambal Cima Villa, ya no te pase a rambal